Por la tercera fecha en la etapa nacional de Arcova Perú, un deportivo binacional recibió a Esportivo Huracán en el Estadio Municipal de Moviendo. Ambos cuadros se repartieron los puntos al igualar 2 a 2. A los 14 de la primera parte, el globito daba la sorpresa a través de Martín Meléndez, quien puso el primero de la tarde como remate de cabeza. Binacional buscaría por todos los medios empatar el marcador y lo conseguiría a través de Martín Cuadros a los 33 minutos del primer tiempo. En la segunda mitad, Binacional apenas al minuto de juego le daría vuelta al marcador. El autor del tanto sería John Fajardo. A los 27 minutos, Joel Ravelo pondría el 2 a 2 final, con el cual los pampeyanos se regresarían a Equipa. Este miércoles a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Melgar se jugará el partido de vuelta. ¿Qué es lo que ha visto? Hemos hecho un gran partido yendo contra todo. ¿Y tú crees que el arbitraje fue muy localista hoy? De hecho que sí. Creo que toda la gente que lo ha podido ver se ha dado cuenta del tipo de arbitraje que está yendo y el poder económico que pueda tener tal equipo. La vuelta de Gurí la hace bien hoy al equipo, pero lo expulsan y a falta que va a ser también el miércoles. Sí, de hecho que sí, va a ser mucha falta, pero como te digo, esa es la gran diferencia que ha marcado el árbitro en contra de nosotros. Así es que, bueno, felizmente contra todos sacamos un buen resultado y ahora está el miércoles. ¿Están luchando contra todo, literal, hasta con el abandono dirigencial? Sí, estamos contra todos. Lo único que somos, somos el plantel de jugadores y técnicos. No tenemos presidentes, no tenemos nada, ningún apoyo, ¿no? Por parte de la felicidad. Fue un partido bastante disputado. Yo creo que ambos equipos tuvieron las oportunidades del caso, las concretamos como las concretaron ellos. En el aspecto de tenencia de pelota creo que la tuvimos más que ellos. Pero en línea general fue, yo creo, un empate bastante importante. Profe, ¿el empate le sirve al esportivo huracán? Indudablemente, todo lo que sea sumar puntos nos sirve, ya que nuestra meta es quedar dentro de los 24 en la tabla general. Y tenemos que aprovechar lo máximo que podamos en estos partidos. ¿Profe, usted cree que el arbitraje favorece al equipo local? No sé, pero siempre, como que, favorecen siempre al nacional. No sé por qué, porque son hinchas de este equipo, o su corazoncito late más por la celeste, ¿no? Pero...